Buenos días, sí, creo que es lo mismo en la liga local, hemos tenido pocos días, pero la verdad que va a ser importante sacarle provecho al partido, más allá del resultado, creo yo que va a ser ver el funcionamiento del equipo y ver en qué nivel estamos para los dos partidos que tenemos próximos. ¿Es el último partido de cara a la próxima ventana FIFA que se viene el próximo viernes? Sí, creo que para nosotros es importante, como te digo, ver en qué nivel estamos para qué cosas podemos mejorar, corregir y la verdad que si queremos llegar bien al partido contra Jamaica y Panamá, que eso es lo más importante. Se han incorporado una vez piensa, pero la base se puede decir que ya está deshace bastante. Sí, se viene trabajando ya desde hace tiempo con una base, pero creo yo que los jugadores que se suman tienen mucha capacidad y creo yo que nos van a ayudar mucho, esperamos eso, que el equipo se pueda conjuntar bien para ser un equipo sólido. Gracias y suerte de placer. Gracias. Bien, bien, la verdad que por ahora me he sentido muy bien estos días acá trabajando con mis compañeros, con el cuerpo técnico. No, siempre digo, muy contento de estar con la selección, pero ahora se viene un partido muy lindo que para nosotros es muy importante, aunque sea un amistoso, el equipo tiene la mentalidad que vamos a ir a ganar. ¿Es el último partido de cara a la próxima ventana FIFA que se viene el próximo viernes? Sí, sí, por eso te digo, es el último partido, entonces queremos estar en buen ritmo, hacer un buen partido, un enfoque que tenemos es crear muchas chances de gol y manejar el partido, manejar los tiempos, así que es algo que nos sirve para estar trabajando para los partidos importantes que vienen la próxima semana. ¿Son de los nuevos que se perforan al grupo de trabajo? ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha cogido el grupo? Bien, 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 ya conozco muchos de los compañeros, la verdad que nos llevamos todos muy bien, es un gran grupo, también con el cuerpo técnico, estos días trabajando, como te digo, me vengo sintiendo cada día mejor, así que muy contento. ¿Cómo ves el partido de mañana ante Bolivia? Y va a ser un partido complicado, sabemos que Bolivia viene ganando dos partidos, un equipo sudamericano, pero bueno, vamos a estar con nuestra gente en Washington y eso nos motiva mucho. ¿Ese partido le da un poquito más de rodaje a ustedes? Sí, 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 son un partido internacional, por eso es muy importante, como digo, dar una buena imagen, así que bueno, vamos con toda la mentalidad, aunque sean amistosos, para ganar. ¿Esperás el día de mañana tener minutos en el partido? Sí, sí, uno siempre tiene la ilusión en cada partido de tener minutos, pero bueno, eso ahí uno lo ve en el día del partido. Ok, gracias, ahí suena. Dale.